Iván, y al menos pudieron hacer frente con tiempo a esta situación de este ataque cibernético por un virus, porque en otros países y también en otros continentes como Europa, se ha conocido que este virus ha llegado a afectar poderosamente a bancos, y eso sin duda que ha dejado severas afectaciones. Afortunadamente, ingenieros especialistas en el tema informático de la Caja del Seguro Social pudieron hacer frente cuanto antes y con precisión a este virus que hace un ataque o causa un ataque cibernético a la plataforma tan sensitiva que maneja la Caja del Seguro Social. Vamos a escuchar declaraciones de los expertos en informática del Seguro Social de cómo lograron hacer frente a esta situación, y más que todo, quienes están detrás de esta actividad ilícita solicitan incluso dinero para devolver archivos que logran hurtar a través de estos sistemas tecnológicos. Escuchemos. Lo que estamos provocando que haya más ataques de este tipo es porque se está pidiendo dinero. Se está pidiendo dinero porque precisamente para eso es que se hace el secuestro, que realmente es el problema que tenemos, el secuestro de información por la cual se pide dinero. Incluso, al principio se pedía dólares, o sea, había que hacer un pago en dólares, ahora se está pidiendo bitcoins. Como es complicado el manejo del bitcoin, casi nadie, muy poca persona, aquí en Panamá, por ejemplo, manejan bitcoins. Entonces, el atacante incluso te manda, te dice que vayas a un sitio, y en ese sitio hay una especie de mesa de ayuda, donde si tú no sabes cómo comprar bitcoins, te indica dónde debes ir, cómo debes hacer, para que efectúes el pago. Afortunadamente, se logró hacer frente con precisión y casi de inmediato a esta amenaza informática que buscaba encriptar o sustraer archivos muy sencillos de la caja del Seguro Social. Y se conoció que sí afectó a algunos ordenadores, pero se logró cerrar ese círculo o ese impacto. Aunque los especialistas se han dado a conocer que es capaz de mutar o de cambiar, y a través de eso es que sustrae archivos. Imagínese usted toda la información que se maneja en el Seguro Social, tan sensitiva de empresas, todo lo que se maneja también de licitación de medicamentos, de servicios hospitalarios y de servicios administrativos, sobre todo del personal. Información a esta hora. Vamos con usted. Adelante. Sí. Adelante.